Es que este señor Pizarrón fue a recoger a Guerrero, el viernes por la noche, y que regresaron bastante tarde. En un auto con unas polarizadas, entraron por abajo, por la cochera, este Pizarrón, y el cuerpo lo ayuda, cubrió a Paolo, que es flaquito, y mucho no se vio en el video, ¿no? Yo esto no lo puedo probar, es lo que me han contado, y creo que era mi obligación periodística compartirlo con ustedes. Entonces, ahora me han contado algunas cosas más. Me han contado, y yo estuve ahí, ¿no? Y algo vi, y algo escuché, además de lo que me han contado. Y tengo que decirlo, porque si la Federación Peruana de Fútbol está ocultando la verdad, o la está falsificando, bueno, hay que decir, no nos mientan, no nos tomen el pelo, ¿no? Después del partido con Brasil, los chicos regresaron al hotel, ¿no? El hotel con Rosincas, que es un magnífico hotel ahí en los cerros de Camacho. Y estaban contentos, porque habían empatado con Brasil, fue un partido complicado, lo pudimos haber perdido. Entonces, hicieron celebrar. ¿Cómo celebraron? Bueno, yo no sé si esto lo permitía a Chema, a lo mejor él lo autorizó o no. Yo no estoy diciendo que acá rompieron la regla de la concentración, daría la impresión de que sí. Sí, llevaron algunas chicas al hotel. Ellos estaban en dos pisos, o en tres, el nueve, el diez, y estas chicas fueron, muy inteligentemente, con mucha astucia, a otros pisos. Habían hecho sus reservaciones, en algunos casos a nombre de ellas, en otros casos a nombre de amigos de los jugadores, que reservaban la habitación a su nombre, para no comprometer a las chicas, ¿no? No voy a decir si las chicas eran amigas o más que amigas, si era una amistad gratuita o interesada, si había alguna retribución a ese cariño, a esa fusión, a ese afecto. Después de lo que me ha pasado con Diana, yo no lo voy a decir, porque no quiero que más chicas lloren, ¿no? Solo digo que el domingo por la tarde, fueron chicas al hotel, y algunos, no todos, algunos pocos jugadores estuvieron con ellas. En los cuartos de los jugadores, no. En los cuartos de las chicas. ¿Cómo hacían los jugadores para llegar a los cuartos de las chicas? Muy fácil, subían al elevador cuatro pisos, ¿no? ¿Había alguien de seguridad de la selección, vigilando en el piso nueve o el piso diez, donde estaban alojados los jugadores, que no se escaparan a otros cuartos? No había nadie. En el partido con Paraguay había, sí había. En el partido con Brasil, no hubo. Alguien, Chemo, alguien dispuso que no controlaran. Por lo tanto, Chemo supongo que les decía, chicos, muy bien, a dormir, nos vemos mañana a las ocho de la mañana. Cada uno se iba a su cuarto y después si alguien quería salir, podía salir, ¿no? Yo tengo algunos nombres, ¿no?, de las chicas, que han estado ahí, que pasaron la noche del domingo, se fueron el lunes tempranito. Insisto, a lo mejor son solo amigas, a lo mejor se reunieron a ver televisión, ¿no? A analizar el partido, ¿no? El planteo táctico, el dibujo, como se llama ahora. 5-3-2, que es lo que hace Uribe, ¿no? A lo mejor querían celebrar de una manera un poco más humana, que es lo que yo hubiera hecho, ¿no?, cachito. Entonces, una de las chicas que estuvo ahí el domingo 18 de noviembre, después del partido con Brasil, que es muy linda, que es muy jovencita, responde al nombre de, vemos su foto, ella, Janet Caroline Cuellar Córdoba, es una chica muy linda, muy amiga de algunos jugadores de la selección, cuyo nombre yo sé, yo sé cuál de ellos es más amigo de Janet Caroline, no lo voy a decir, ¿no? No lo voy a decir, pero ella estuvo ahí en el hotel el domingo, y hubo pues celebraciones, ¿no? No exentas, me imagino, de algún consumo alcohólico. Hubo consumo alcohólico, hubo mujeres y hubo alcohol en la concentración, después del partido con Brasil. Tres días antes del partido con Ecuador. ¿Esto estaba permitido? ¿Chemo lo autorizó? No sé, habría que preguntárselo. ¿Chemo sabía esto? ¿O en sus narices estaban entrando las mujeres, los jugadores estaban cambiando de piso, metiéndose a los cuartos de las mujeres, y él no se entera de nada? Pero si no se entera de nada, hay que despertarlo de la siesta, ¿no? Tendría que saber lo que está pasando. Él es el jefe del grupo ahí. Si él fija unas reglas, al margen de que esas reglas sean muy draconianas, muy abusivas, muy estrictas, no sé, es otro debate. Yo creo que la concentración es un error. Creo que es un error. Mejor estarían en sus casas. Si Perú juega tan mal después de la concentración, le diría, hagamos un cambio. Duerman con su mamá, con sus esposas, ¿no? Pero la concentración no funciona, porque todos se quieren escapar o meter mujeres furtivamente. Pero Chemo tendría algo que decir al respecto. Ahora, hubo otro señor, muy amigo de otro futbolista que juega en España, de momento no voy a decir su nombre, pero sé quién es, que registró una habitación a su nombre y que metió a dos chicas, ¿no? También tenemos los nombres, no vamos a ver el nombre de las chicas, pero vamos a ver el nombre de este picarón. Porque este picarón era, pues, la pantalla, la fachada. Y dijo, yo quiero, sospechosamente, había un montón de gente que quería hacer turismo al hotel ahí en Camacho, ¿no? Eso es rarísimo, hay tantas chicas que quieren ir a ver el Golfo Los Incas. Que es este caballero, Jorge Enrique Barbadillo Alegre. Tan alegre después de esta noche no va a estar. Él fue, dio su nombre, se registró y llevó dos chicas. Para que esas dos chicas felicitaran, en mucha efusión, a uno de estos futbolistas que juega en España. Y hay más, no fueron solamente tres, hay más. Además, insisto, no todos los jugadores de la selección estuvieron con estas chicas la tarde-noche del domingo, madrugada de lunes, ¿no? Pero estábamos ya de lunes a dos días del partido con Ecuador. Lunes tenían que viajar. Luego se produjo el motín porque no les habían pagado lo que les habían prometido. Pero yo me pregunto si esto es profesional, ¿no? Si hay unas reglas y hay una concentración, me están metiendo mujeres a escondidas, escapándose de los cuartos, subiendo a otro piso y burlándose así del entrenador. A menos que el entrenador les haya dicho, y si les dijo eso, es muy respetable. Hemos empatado, conseguimos un punto histórico, celebren. ¿Quieren celebrar con chicas? Celebren con chicas. Yo hubiera dicho eso si fuera entrenador. Y traigan chicas y avísenme a mí para bajar también. Bueno, si dijo eso, perfecto. Pero si dijo, acá no entran mujeres y acá no se toma alcohol. La verdad es que si dijo eso, si esas eran las reglas, las reglas no se cumplieron. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, porque resulta que ese hotel es mi segundo hogar. Y que yo voy ahí más que las chicas de la selección. Entonces tengo amigos. Y los amigos conversamos. Y nos contamos cosas. Así me he enterado de todas estas novedades. Chemo había dicho esto. Si yo pruebo que un jugador, lo digo así claramente y no tengo ningún temor en decirlo, si yo pruebo un jugador se escapado de la concentración, se llame Claudio Pizarro, se llame Pablo Guerrero, se llame Guillermo Marján, mientras yo sé entrenador de la selección nacional, no viene más. O sea, así es claro lo digo. Se llame como se llame. Y si me quieren echar a mí porque no lo cojo, pues me voy a mi casa y se lo voy a echar a mí. Bueno, habría que preguntarle ahora con todo respeto a Chemo, si es que se verifica lo que acá hemos contado, ¿no? Que entraron mujeres la tarde del domingo, que los jugadores, algunos de ellos estuvieron con ellas, tomaron alcohol, en la concentración. Lo que pasa es que Chemo no se queda en la concentración. Esto es otra cosa que yo me he enterado. Chemo llega después de la práctica, almuerza, y después se va. Se va toda la tarde. Los chicos se quedan solos en el hotel. Nadie los controla, nadie los vigila. No hay seguridad en los pisos, estaban en el piso 9, en el piso 10. Yo estaba ahí también. Yo veía todo lo que pasaba. Van un montón de chicas al hotel. Claudio, te amo, Paolo, te amo, asómate al balcón. En serio. Entonces una de esas, Claudio se asoma y dice, sube mamita, sube. Claro, baja a la recepción. Bueno, bajó con Paolo. Yo lo vi con estos ojitos, pues. Entran las chicas, las suben al ascensor. Entonces la recepción le dice, señor, usted no puede subir a una chica. Tiene que registrarte, tiene que dar su DNI. No, hermanito, vamos a ir a la piscina, que está en el piso 7. A la piscina, claro, así le dicen ahora, ¿no? Entonces es un relajo. Ahora, yo no estoy a favor de que esto sea un cuartel. Al contrario. Yo digo, si nos vamos a relajar, relajémonos de verdad. ¿No? La concentración no sirve. Tú encierras a un grupo de atletas jóvenes y les prohíbe sexo y alcohol. Y en lo único que piensan es en tener sexo y en emborracharse. No sirve. Entonces más controlados van a estar en sus casas, por sus esposas. ¿No? El problema es que la mayor parte de ellos tienen a las esposas en Europa, que es una cosa muy conveniente, ¿no? Amor, me voy a jugar por la patria. Espérame acá. Ya regreso en una semana. Hay que ver cómo juegan con la patria, ¿no? Entonces, claro. Bueno. Ya viene Edi Fletchman después de la pausa. Para terminar, nosotros hemos, después de un gran esfuerzo, porque nos ha costado trabajo. Vaya que nos ha costado trabajo. Un enorme esfuerzo de persuasión. Hemos conseguido un video. Porque todo el mundo dice, ¿el video? ¿El video de Paolo entrando o no entrando? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está? ¿Por qué lo ocultan? ¿Cuánto cuesta? Bueno. Nosotros hemos conseguido un video. No sé si es el video. Parece ser. ¿No? Yo no pongo acá las manos al fuego. Parece ser el video de Paolo entrando tarde y un poco zigzagueando al hotel. Vamos a ver si es. No sé qué dirá el público. No sabemos si es Paolo, guanjig y baja. Bueno, pero... En fin. Que se investigue, ¿no? Que se investigue. Yo por otra parte acá no quiero tampoco echar más leña a la hoguera, ¿no? Ya está, estos son chicos jóvenes, se quieren divertir. Y a lo mejor, a lo mejor es un exceso de puritanismo pensar que si uno tiene sexo dos días antes de la competencia no va a rendir. ¿Por qué? ¿Por qué? De repente eso es un prejuicio, ¿no? De repente lo mejor sería que estos chicos estuvieran con sus esposas, hicieran el amor con ellas, o con las queridas, con los que... ¿No? Y si quieren estar con dos también es problema de ellos. Es su vida privada. Solo les tenemos que exigir una cosa. Que si están representando al Perú y se someten a unas reglas, por muy injustas que sean esas reglas, tienen que cumplirlas. Si no las cumplen, están burlando la confianza que hemos depositado en ellos. Principalmente Chemo. Porque al que dejan aquí desairado y humillado es a Chemo. Que por otra parte también parece que es un gran entrenador. Yo no quiero que renuncie, ni que lo despidan, ni que echen a Paolo. Es una tontería. A Paolo lo necesitamos, ¿o no? Si salió o no salió con Pizarrón, da igual. Ya está. No vamos a decir a todos ahora que lo guillotinen. No, lo necesitamos. Pero también necesitamos un poco de respeto. Digo, si hay unas reglas, las tienen que cumplir. Si Chemo fija unas reglas y dice, acá no entran mujeres, no se beben alcohol, se acuestan temprano. Bueno, alguien le tiene que decir a Pizarrón que... que se vaya a divertir con otro, ¿no? Regresamos después de la pausa con un gran periodista deportivo que es Eddie Fleishman. Vamos a comentar todo esto con él. Después viene Puchungo, que es una gloria del fútbol peruano. Puchungo y Añez. Ya volvemos. ¡Aplausos!